Los pititas del 21F han salido pues en defensa del ex rector Waldo Alvarra Sina. Es lamentable, es lamentable como estos golpistas apoyan pues a un sinvergüenza que no quiere reconocer a su hija. O sea, aquí este tema no es un tema político, este es un tema netamente familiar, es un tema que él tiene que resolver con la justicia, tiene a su hija grave, está grave, entonces, y la verdad que no quiere hacerse cargo. Es lo más bajo que puede caer una persona de quererse desligar y no hacerse responsable de sus actos. Y mucho más siendo, haber sido pues rector de una casa superior de estudio, ¿Dónde está el ejemplo? Y sale un pitita, un pitita pues que no sabe ni dónde está parado, a tratar de defender. Oye, ¿dónde estamos? La verdad es lamentable escuchar a estas clases de gente. La verdad que respeto, guardan respeto. Oye, ¿les quieren hacer pasar como que si esto fuera persecución política? Acá no estamos hablando de política, señor pitita. La verdad que es lamentable, es lamentable esta actitud, la verdad que es muy lamentable. Donde te has escondido, todo cabría indicar que Waldo Albarracín estaría en el Perú, habría fugado hacia el Perú. Ojalá pueda andar con su paradero. ¿Cuándo va a aparecer? ¿Cuándo es demasiado tarde? ¿Cuál es el plan que tiene? La verdad que Waldo Albarracín debe ser denunciado ya por exposición de personas al peligro. Ah, que es lamentable la actitud de este tipo. Es lamentable. Vamos a escuchar pasajes de la intervención del pitita del 21F. De salud, el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz está con COVID. Obviamente sería atentar contra la población a hacer este tipo de cabildos. Se está posponiendo, en sí no se está cancelando del todo, hasta que los casos del COVID empiecen a bajar en el país. ¿Para cuándo más o menos sería? No hay una fecha porque el COVID tampoco nos da una fecha. Estamos en plena ola, en cuarta ola, con un ascenso en contagios, especialmente en Santa Cruz. Sería una irresponsabilidad de parte del bloque de unidad hacer cabildos en este momento. Pero obviamente hay una agenda, una agenda de movilizaciones que está pendiente. Y una vez que los casos del COVID empiecen a bajar. ¿Cuáles son los puntos que tienen que tratarse en el cabildo? Bueno, en el cabildo uno es la libertad de los presos políticos. Dos, el tema de la justicia. No vamos a aceptar que el gobierno nos imponga una agenda en la justicia. La justicia tiene que ser con otro tema, porque si no sería más de lo mismo si el gobierno cambia la justicia. Y obviamente el tema del Tribunal Supremo Electoral que está en los cabildos. También ayer se ha visto que se va a tocar en el tema de las movilizaciones la abrogación de la ley 1405, que es la del INE. Porque es un tema pendiente para este año y el gobierno no puede ser juez y parlo. Oficio, investigaciones con gente que tiene sospechas hasta de pedofilia. Pero lastimosamente la justicia saca estas órdenes de aprehensiones cuando se trata de la oposición. Yo creo que es el comienzo, lo que dijimos el año pasado. El 2022 el gobierno va a acelerar el tema de tratar de meter presos a todos los que pensamos diferente. Estamos a un paso de ser una Nicaragua y ha empezado, ha empezado con Waldo Alvaracín. Yo creo todos los que hemos estado en las calles pacífica y democráticamente tenemos que empezar a andar con la Biblia bajo el brazo. ¿Se sucede el debido proceso en este caso de Waldo Alvaracín? Yo creo que sí. Lo único que nos preocupa, según el abogado de Waldo, que ellos se han enterrado por la prensa que estaba con la orden de aprehensión. Yo creo que eso no es actuar con el debido proceso. Pero lastimosamente la justicia es fuerte con unos y es débil con otros. Es muy fuerte con la oposición y muy débil con los que son del movimiento socialismo. Hay gente que debería estar en la justicia del movimiento socialismo y realmente no pasa nada. Por eso es importante que haya un cambio en la justicia, un cambio de jueces, un cambio de fiscales. ¿Evo Morales debería ser convocado? ¿Debería tener orden de aprehensión también? Evo Morales por lo menos debería ser investigado. Pero claramente ellos manejan la justicia. Ellos dicen a quién meter preso, a quién no meter preso. Y la justicia se hace a la que no pasa nada con el tema especialmente de Evo Morales. Evo Morales debería ser por lo menos investigado por la justicia, pero no pasa nada. Inmediatamente sacan órdenes de aprehensión cuando se trata de la oposición. ¿Para qué delitos debería ser investigado ahora? Bueno, hay varios delitos. Hay delitos como de corrupción, hay gente que ha hablado el tema de pedofilia y nadie investiga. Debería ser investigado, obviamente, como todos los que entran a la justicia. Y lastimosamente la justicia tiene un color político. Ahora, en el caso de Almagradien, ¿como estarán en transición, deportación? Porque el sector se encuentra fuera del país. Yo creo que eso deberían ver la justicia. Me imagino que el gobierno, como hace con todos los opositores, va a hacer un gran show al respecto. Pero es un tema muy privado. Ellos deberían manejarlo de un tema privado. Nosotros lo que vemos aquí es cómo actúa la justicia. Cuando son los opositores, actúa inmediatamente. Cuando es del movimiento socialismo, se toma su tiempo y no pasa nada. Vemos el caso de Santa Cruz, donde apenas ha habido un detenido cuando los periodistas los han golpeado, los han amenazado. ¿De qué se lo acusa el ex sector, señor Paz? Es un tema de oficio, investigaciones, con gente que tiene sospechas hasta de pedofilia. Pero lastimosamente la justicia saca estas órdenes de aprehensiones cuando se trata de la oposición. Yo creo que es el comienzo, lo que dijimos el año pasado. El 2022 el gobierno va a acelerar el tema de tratar de meter presos a todos los que pensamos diferente. Estamos a un paso de ser una Nicaragua. Y ha empezado, ha empezado con Waldo Alvaracín. Yo creo que todos los que hemos estado en las calles pacífica y democráticamente tenemos que empezar a andar con la Biblia bajo el brazo. ¿Qué es el debido proceso de este caso de Waldo Alvaracín? Yo creo que sí. Lo único que nos preocupa, según el abogado de Waldo, es que ellos se han enterrado por la prensa que estaba con la orden de aprehensión. Yo creo que eso no es actuar con el debido proceso, pero lastimosamente la justicia es fuerte con unos y es débil con otros. Es muy fuerte con la oposición y muy débil con los que son del movimiento socialismo. Hay gente que debería estar en la justicia del movimiento socialismo y realmente no pasa nada. Por eso es importante que haya un cambio en la justicia, un cambio de jueces, un cambio de fiscales. ¿Evo Morales debería ser convocado? ¿Debería tener orden de aprehensión también? Evo Morales por lo menos debería ser investigado, pero claramente ellos manejan la justicia, ellos dicen a quién meter preso, a quién no meter preso, y la justicia se hace a la que no pasa nada con el tema especialmente de Evo Morales. Evo Morales debería ser por lo menos investigado por la justicia, pero no pasa nada. Inmediatamente sacan órdenes de aprehensión cuando se trata de la oposición. ¿Ahora qué delitos debería ser investigado ahora? Bueno, hay varios delitos, ¿no? Hay delitos como de corrupción, hay delitos... Hay gente que ha hablado el tema de pedofilia y nadie investiga. Debería ser investigado, obviamente, como todos los que entran a la justicia. Y lastimosamente la justicia tiene un color político. Ahora, ¿en el caso de Albarracien, no estarán en transición, deportación, porque el ex-rector se encuentra fuera del país? Yo creo que eso deberían ver la justicia. Me imagino que el gobierno, como hace con todos los opositores, va a hacer un gran show al respecto. Pero es un tema muy privado, ellos deberían manejarlo de un tema privado. Nosotros lo que vemos aquí es cómo actúa la justicia. Cuando son los opositores, actúa inmediatamente. Cuando es del movimiento socialismo, se toma su tiempo y no pasa nada. Vemos el caso de Santa Cruz, donde apenas ha habido un detenido cuando a los periodistas los han golpeado, los han amenazado. ¿De qué se lo acusa el ex-rector, señor Paz? Es un tema... Gracias. 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 Gracias.